Estamos muy contentos porque era un plan de asfalto que se está esperando hace bastante. Va a beneficiar muchísimo al distrito de Montecumán, ya que, por ejemplo, se va a hacer una de las calles corrientes, se va a desviar los camiones, que va a descongestionar también la calle Buenos Aires. Eso es muy importante, alrededor van a ser de 30 cuadras que se van a asfaltar, que ya está en su tapa final. Falta la avenida Italia, también que faltan dos cuadras, así que ya estamos en las últimas, muy contentos por el beneficio de la falta. En conjunto también con la cooperativa, se estuvo cambiando anteriormente la cañería de agua, así que fue un trabajo espectacular que también realizó la cooperativa, así que, bueno, una ayuda muy, muy importante para nosotros. Hace bastante que lo estamos esperando, gracias a Dios a esta gestión del Omar Félix y también anteriormente del EMIR, se pudo realizar, ya que la situación del país, de las gestiones de la nación, por ahí se complican un poco, es muy beneficiar para nosotros y nos alegra que se puedan hacer, realizar estas obras. En conjunto también con la ONG Pro Montecumán, se están arreglando columpios, se están arreglando toboganes, se estuvieron pintando, se hizo el cierre de Perimetral también, ya que es un espacio muy importante para nuestro distrito, que vienen bastantes familias, un espacio de diversión para todos los niños. Buenos días. Buenos días. Buenos días.